buenos días mis estimados compañeros el día de hoy se les va a hablar sobre qué es un contactor y cómo funciona un contactor el que les habla es andrés david corteiro cortina técnico electricista sena eso que tengo aquí en mis manos queridos compañeros no es más que un contactor un contactor un contactor es un dispositivo eléctrico magnético dícese magnético porque pues ese dispositivo que tengo aquí en mis manos consta de una bobina que esa bobina es la que me activan mis contactos principales y a la vez mis contactos auxiliares mediante algo que se llama magnetismo cómo funciona este contactor este contactor tiene que posee este contactor este contactor posee una bobina que como la vemos la bobina voy a tratar de enfocar la bobina son los puntos de conexión de la bobina aquí no se ve bien es ese punto que está aquí aquí dice a 1 donde están esos cables morados a 1 y por acá por este punto que está aquí por este punto que está aquí debe decir debe decir a 2 como se muestra aquí este es el final de la bobina como se ilustra la bobina en un plano en un plano eléctrico según la norma y ese así se simboliza una bobina a 1 a 2 este cuadrito con las dos barritas así esto es una bobina este cuadro que ustedes es una bobina que es la bobina aquí como la tengo aquí desarmada en este contactor que pues simplemente simplemente he desaflojado ese tornillo que se ve por aquí esperen un momentico este tornillo que se ve aquí en pantalla lo he desaflojado así que se ve aquí con este todo tornillo y ya libera la bobina este caso el contactor acá en la parte de arriba como se ve esa cosita verde que dice ahí nos va a dar una referencia que esa referencia nos va a decir las características de la bobina a cuánto se debe energizar la bobina para que trabaje el contactor en este caso aquí vemos una vez que significan voltios vemos una vemos una hz que es la abreviatura de hertz entonces aquí nos muestra esto que tiene maneja un voltaje de 110 voltios a una frecuencia a una frecuencia que sabemos que si hablamos de hertz o h o h z que es la abreviatura de los hertz aquí dice que que a unos hertz de 50 y 60 sino que no se puede observar bien un voltaje 110 y 50 o 60 hertz eso que vemos aquí compañeros ese no es más que la bobina la voy a sacar es difícil grabar y actuar con una sola mano esa es la bobina no es más que un arrollamiento de 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 conductor de cobre o sea de alambre enrollado aquí aquí no hay núcleo esto que vemos aquí es un solenoide solenoide porque pues se ve que tiene un núcleo de aire como se puede observar aquí este sería el a1 y este sería el a2 que es lo mismo que observamos aquí en pantalla el a1 y el a2 esta bobina solamente se puede realizar a 110 voltios no se le pueden meter 220 o 440 o 380 voltios porque la quemaríamos entonces esto iría de esta siguiente forma si observamos este contactor tiene un núcleo de hierro aquí y por este lado también tiene otro núcleo de hierro que es lo que haría que entraría aquí esta bobina entonces esta bobina iría así conectada con esos cositos aquí con estas pues esta es la entrada y esta es la salida esta es a1 y este es a2 al esto al nosotros analizar la bobina con una tensión de 110 voltios lo que haremos es producir aquí un campo magnético que eso actuaría a su vez como un electro imán que que haría pues volvamos acá el tema eh digo que pues el contactor tiene una bobina ya lo he dicho tiene un principio y un final que el principio es a1 y el final es a2 al energizar la bobina eso actúa como un electro imán ya que en su interior eso genera un campo magnético y actúa como un electro imán entonces hemos dicho que ya tiene una bobina y pues eso tiene unos contactos principales y unos contactos auxiliares que los contactos principales los utilizaríamos para lo que es potencia cuáles serían los contactos principales aquí donde se ve este cable negro este otro y este otro serían los contactos principales o de fuerza estas son las tres entradas y por este lado por acá abajo no se ve tengo poquita luz por este lado aquí se puede observar la salida la salida la salida eso tiene tres tiene tres entradas y tres salidas los contactos de fuerza que sería el 1 entra por el 1 que el 1 sería el de acá atrás y en y sale por el y sale por el 2 no se enfoca no se sale por el 2 o la terminal 1 que sería este por acá abajo no este sino estos que están aquí abajo ya entonces y así sucesivamente pues acá sería acá vemos que es el el 3 sería acá abajo el 5 sería acá abajo y pues saldría por el el 3 por el 4 y el 5 por el 6 ya aquí vemos un 13 un 21 un 31 un 43 y vemos que pues ese 13 sería pues ese tornillo que vemos aquí ese tornillo que vemos aquí y entraría por aquí por este café vemos que acá y acá abajo tenemos tres tres posibles conexiones que son tres borneras no se no se puede enfocar bien va a tratar de enfocar acá tenemos tres posibles borneras que son el 1 el 1 que por abajo por acá sale por el 2 tenemos el 3 que por acá sale por el 4 y tenemos el 5 que por abajo sale por el 6 esos son los contactos de fuerza los de potencia que llamamos los de trabajo aquí es donde vamos a a conectar o sea aquí es donde vamos a conectar el motor lo que lo que vamos a conectar aguas abajo por aquí sería la alimentación aquí sería línea 1 línea 2 línea 3 o fase 1 fase 2 fase 3 o RST las mismas dicho lo anterior cuando digo RST lo mismo que decir línea 1 línea 2 línea 3 o fase 1 fase 2 fase 3 no necesariamente tengo que conectar las tres fases aquí para que esto funcione no puedo conectar un sistema monofácil que sería línea y neutro o pues un sistema bifácil que sería fase 1 fase 2 y un neutro o fase fase y un neutro o simplemente una sola línea no quiere decir que porque tenga tres poros yo voy y tengo que conectar obligatoriamente esos tres no y una cosa por acá arriba sería la alimentación y por acá abajo serían las salidas ya listo entonces que digo esos contactos que están acá son los contactos auxiliares para que utilizo esos contactos auxiliares pues que son el 13 sale por el 14 el 21 por el 22 y así suciadamente como se puede observar aquí en pantalla el 13 dice NO la sigla NO quiere decir normalmente abierto pero como así pues está en inglés NO quiere decir normally open o sea normalmente abierto NC quiere decir normally closed o sea normalmente cerrado ahora te explico sobre este tema que digo bueno he dicho que tiene una bobina contactos principales o de potencia o de fuerza o de trabajo que son lo mismo y contactos auxiliares a ver en los contactos auxiliares ya dije que pues se puede utilizar para maniobrar ese contactor tomar decisiones en los contactos estos de fuerza están normalmente abiertos es decir si yo energizo acá arriba estos tres meto las tres fases y las saco por acá acá abajo no va a haber continuidad es decir ese momento ese contactor se encuentra en este estado se encuentra en este estado dicho que uno este uno que pueden observar aquí ven uno tres cinco dos cuatro seis que serían estos que están acá sería como pueden ver el uno el tres el cinco el dos el cuatro y el seis son estos mismos y esto que dice KM esa es la referencia la referencia del contactor es decir en un plano cuando veamos esta letra KM ya sabemos que estamos hablando de un contactor y este estas rayas que ven aquí así así abiertas así como como ven aquí este es el este es el como se dice la palabra se me escapa ahora bueno digamos que este es el símbolo este es el símbolo porque la verdad se me escapa la palabra ahora que estoy grabando este es el símbolo de un contactor vemos vemos que es tripolar los tres polos y KM estos son la referencia de los números que la entrada uno sale por el dos la entrada tres sale por el cuatro la entrada cinco sale por el seis así mismo aparece en el contactor ese contactor se encuentra normalmente abierto porque si ven que si acá energizo y energizo energizo acá aguas abajo no va a haber tensión a no ser que esto se pegue aquí así y como puedo pegar eso yo pues energizando la bobina a uno y a dos con la tensión que me dice que en este caso me dice 110 cuando yo energizo otro ejemplo dentro del contactor están así o sea estas de acá no se están pegando con esto porque están así porque a uno y a dos que son los principios finales de la bobina se encuentran desenergizados pero inmediatamente yo inyecto una tensión acá de 110 voltios esto se energiza y estos contactos que están acá los jala que hace que haya continuidad entre estos contactos y se va a pegar ya que pues pasaría tensión y ese es el funcionamiento básicamente del contactor solamente hay que pues energizar la bobina y listo ya pues energizo a uno y energizo a dos y listo como ven que como lo ven aquí energizo esto va a ser como un imán y pues jala estos contactos que están aquí y pasa continuidad hacia acá abajo si no energizo no no hay continuidad a lo que yo quite la tensión de aquí ya se abre y vuelve así normalmente abierto normalmente cerrado pues esos son los contactos esto que vemos aquí NO normal y open normalmente abierto NC normal y closet y pues cuando veamos un 1 y un 2 en un contacto auxiliar 1 y 2 siempre va a ser normalmente cerrado 3 y 4 va a ser normalmente abierto pues acá ven acá para la explicación de esto miren 1 y 2 es NC normalmente cerrado aquí observan que aquí dice 21 y 22 NC normalmente abierto había dicho que si tiene 1 y 2 son normalmente cerrado pero para estos casos nos vamos a voy a explicar por qué es un número tan grande y eso porque resulta que el primer número es la posición como ven aquí el primer número del 3 es el 1 el primer número del 21 es el 2 y así sucesivamente ven que va cambiando 1, 2, 3, 4 el primer número va a ser el slot la posición en la que se encuentran en el contactor como observan 1, 2, 3, 4 el segundo número va a definir si es cerrado abierto ya expliqué que si es que si es 1 y 2 va a ser normalmente cerrado como observan aquí 1 y 2 normalmente cerrado si es 3 y 4 va a ser normalmente abierto o normal open o enión miren 3 y 4 y entonces eso es básicamente lo que es entonces ya dije que si yo que si yo energizo la bobina a 1 y a 2 metros de tensión la tensión que me dicen en este caso es 110 puede variar a 110 voltios o a 220 o a 440 dependiendo el contactor cada contactor trae su arriba su placa de características dice a cuánto se debe energizar ya eso todos los contactores lo deben traer puede ser de 24 voltios o pues no sé lo que diga ahí cuando se energiza se activan los contactos principales pero no solo los contactos principales los contactos principales pasan de normalmente abierto a normalmente cerrado cuando está energizado cuando se desenergiza vuelve a su estado de reposo mediante que esto aquí tiene un muelle que es un muelle no es más que un resorte que cuando aquí jala la bobina cuando está energizada y cuando se energiza pues tiene un resorte que como ya no nada lo está trayendo él vuelve a su estado y los mantiene ahí que es como vemos aquí aquí tiene un resorte observen que es este que está aquí aquí se abre listo entonces ya dije que los contactos de potencia se cierran o se abren si se energiza la bobina lo mismo pasa con estos contactos auxiliares este que está normalmente abierto así está en estado de reposo cuando digo estado de reposo es que pues no hay nada de tensión en la bobina no hemos aplicado nada ese es un estado de reposo en su estado de reposo se encuentra normalmente abierto es decir de aquí aquí no hay continuidad y este y este que dice normalmente cerrado está así normalmente cerrado en su estado de reposo es decir cuando no hay continuidad cuando la bobina se encuentra así se encuentran así estos también pero cuando yo energizo la bobina a este punto el que está normalmente abierto es decir este pasa cerrado se une aquí y el que está normalmente cerrado se abre ya entonces eso es prácticamente el funcionamiento de de ese contactor y pues aquí como donde yo dije aquí muestran la placa de características de la bobina cuánto se energiza y pues también es algo importante que saber cuánta corriente soporta el contactor cuando hablo de corriente háblese de intensidad háblese de amperios ya es lo mismo pues todo dispositivo eléctrico debe tener una placa de características en este caso este motor nos dice que tiene su placa de características aquí está un poco borrosa porque está un poco viejo no se logra observar bien voy a tratar que se enfoque disculpenme un momento es que es un poquito como duro grabar y se enfoca no logro enfocarlo bueno ahí se enfoca más o menos dice que es de la marca Siemens dice que es de la marca Siemens como como vemos aquí pues dice que dice que 30 amperios esos 30 amperios son de los contactos de fuerza los de potencia o sea estos estos soportan 30 amperios no los auxiliar los auxiliares pues son menos robustos y pues soportan menos aquí dice la dice que aguanta 30 amperios como se ven aquí se ve acá aguanta 500 voltios una tensión de 220 voltios una tensión de 220 voltios pues soporta 4 kilovatios o en HP soporta 5.5 horsepower que significa caballos de potencia o caballos de fuerza y pues a 600 voltios soportaría 1. perdón 15 caballos de fuerza y pues aquí dice 2 NO 2 NC 2 normalmente abiertos normalmente cerrados sus contactos auxiliares aquí nos dice que pues que sus contactos auxiliares pueden soportar hasta 25 amperios este contacto es robusto que es hecho en Alemania marca SIEMEN y pues eso es todo compañeros yo espero que hayan podido entender cómo funciona esto y pues no es mal no es no es más sino que pues energizar la bobina y ya y listo ya hay otras cosas de como maniobrar como con pulsadores paros de emergencia y otras cosas tengo un video de cómo hacer un arranque directo que es uno de los más fácil pues empleé un contactor empleé dos pulsadores y un paro de emergencia un pulsador para para arrancar el motor que en este caso energizaría la bobina y un pulsador de stop que es para detener la bobina y un pulsador y un pulsador que es un paro de emergencia que es un accionamiento el cual se hace como algo de emergencia y permanece enclavado o sea que amanece desconectado la bobina aparece desconectado la bobina y por nada el mundo deja que se accione hasta que se resete y se revise la falla entonces pueden revisar mi canal en mi contenido lo trato de hacer así como lo más explicativo posible para que se pueda entender y pues dije muchas cosas redundantes pero es con la intención de poder enseñar ya que me gusta enseñar nuevamente el que les habla es Andrés David Cordero Cortina técnico electricista SENA saludos